Estuve ahí, tío. El profesor de Modern World Vamos a entrar en la jaula. La jauría de la jaula. Cuidado que esto se entra, pero no se sale. O se sabe como se entra, pero no se sabe como se entra. O se sabe como se entra, pero no se sabe como se entra. ¡Vamos! Bueno, creo que este... Yo voy a jugar más o menos en esta posición. Por aquí voy a jugar yo. Pero bueno, de momento si queráis salir. ¡Gracias!